Quiero ratificarles, aquí no se nos enfría el guarapo, ni caemos en chantaje, ni nos acobardamos tampoco. Nosotros no vamos a esas primarias convocadas, corrompidas, con un grupito que ha secuestrado a la oposición venezolana y pretende de nuevo secuestrar la candidatura presidencial para rendirse ante Maduro porque quieren pedir clemencia después de todas las derrotas que han venido sufriendo. Nosotros queremos proponer más bien, es una consulta nacional abierta y popular donde participe la gran mayoría popular venezolana, que es la única que nos puede hacer ganar, cobrar y gobernar Venezuela. No vamos a permitir que se quede un grupito, que entre ellos solos, donde participa el 6, 5% de la población venezolana, 4 partidos menguados, responsables que le hayan entregado el táchira a Freddy Bernal. Aquí tenemos que ir a una consulta abierta, que participe todo el que quiera, abierta, sin miedo porque aquí no nos podemos olvidar del 21 de noviembre. A mí no se me olvida que en la parroquia 23 de enero de Caracas y en la parroquia Sucre triplicamos al candidato impuesto del G4. Gracias. 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 Gracias.